La reivindicación de hoy es para que nos den un hectómetro más de agua desde la presa Torre de Abraham para unas 60 o 70 familias que han sembrado maíz tardío para que le den un par de riegos de apoyo y no sea una ruina total. Porque si no nos dan este agua, pero hoy se perderían entre 3.000 y 3.500 kilos por hectárea las ganancias del agricultor. Y es lo que reivindicamos, tampoco reivindicamos que nos suelten la presa Torre de Abraham, un hectómetro. Pero somos conscientes de la sequía que hay, eso por supuesto, pero un hectómetro en dos años, ¿cómo no va a llover algo para recogerle? Es lo que queremos nada más. O sea que no queremos ni ruido ni formar escándalos pacíficamente que nos den un hectómetro para esas familias. Vivimos de la agricultura, aquellos pueblos de allí vivimos de la agricultura, porque desafortunadamente no tenemos ningún tipo de fábrica ni nada. Allí vivimos de la agricultura y la ganadería, donde son dos sectores fundamentales, dos pilares fundamentales de nuestra zona y siempre que podamos habrá que apoyarlos porque si la agricultura y la ganadería fallase y viniese abajo en nuestra zona, pues sería nuestro hundimiento.